Quiero agregar solo dos cosas hablando, por eso es que se está desarrollando. Una que me parece, en la ronda anterior dijimos que era un fenómeno por lo menos regional. Y usaría esa idea de lo regional para pensar también que no estamos solo ante derechas que se constituyan con horizontes electorales. Eso es un maldito problema que dijo Mario. No son derechas, creo que juegan a perder o ganar elecciones y se va a perder la alternancia. No es así en Brasil, no es así en Venezuela, todos sabemos que es en Argentina. En Argentina, digo, hay dos expresiones que se fueron en las últimas semanas. Una en el artículo de Horacio González, que usó la imagen de estado de excepción para señalar algunas medidas en Argentina. La expresidenta dijo democracia precarizada. Me parece que son intentos de tratar de nombrar cómo se constituye esta lógica de gobernabilidad que gana elecciones pero que al mismo tiempo actúa con modo golpista en el trato de las instituciones. Que vamos a decir que nos ponen en una situación que no es estrictamente la de la democracia formal tradicional. Lo que están haciendo estas derechas. Por supuesto que en Brasil es un gobierno institucional, contradicla. En Venezuela toma la forma de una especie de insurgencia callejera. Pero en todos los países aparece con el mismo proyecto estratégico. Es decir, aparece con distintos métodos pero con el mismo proyecto estratégico. Entonces yo no les regalaría a ellos que son la derecha democrática. Pero no solo en tiempo de la transición, sino más de fondo. No son la derecha democrática porque son también la derecha de Brasil los que nos gobiernan acá hoy. Entonces lo que está pasando... Pero ¿en qué se parece Brasil? Quiero mencionar Brasil, Venezuela, Argentina. Porque esos tres países fueron el eje... Bolivia tiene otro significado, digamos, me parece que tiene una peculiaridad y mucho, muchísimo interés, como todos sabemos. Pero Brasil, Argentina y Venezuela fueron durante la primera década del siglo XXI los países que corrieron la balanza en términos económicos y políticos hacia una nueva alternativa regional. Es decir, sin Venezuela con el chavismo como conducción política de ese proceso y sin la fuerza económica de Brasil y la alianza de Argentina muy estricta con ambos, no hubiéramos tenido el no al alta, no hubiéramos tenido las construcciones de una estrategia latinoamericana, no hubiera sido muy otra la gestión de nuestros países. Estos tres países hoy al revés son los que de distintos modos muestran la estrategia de esta derecha que es regional y que tiene un proyecto unificado. Y me parece que eso... En Argentina tuvieron elecciones y no ganan elecciones, pero si no ganan elecciones y hubiera ganado Cielo y esos dos puntos, tendríamos la derecha, no, tendríamos la estrategia de Venezuela hoy. O tendríamos la estrategia de Argentina. No son derechas que traer en el tramo. Me parece que no les confiemos a sus pocas en la democracia. Y lo que comparten es, y pongo a los tres países, porque en todos ellos se construyeron dispositivos judiciales y mediáticos dispuestos a aliviar a esos movimientos y a las gestaturas de esos movimientos formulares. En el caso de Brasil tienen, creo, notable por lo que están haciendo con LUNA, pero también acá, como tenemos la causa misma, hace 48 horas, me he pasado de informes de esta armería. Pero me parece que lo que ponen en juego ese dispositivo judicial y mediático son estrategias de proscripción y linchamiento. ¿Y qué ponen? Y ahí viene la complejidad del tema de la corrupción. Ponen en escena la cuestión de la corrupción para liquidar a esos movimientos formulares. Es decir, todos sabemos lo que significa el término de la corrupción de LUNA, pero que él está procesado LUNA. Todos sabemos lo que significan los panamá papers, pero a la que van a proscribir judicialmente es la cintura de la corrupción de LUNA. Entonces, ahí es donde creo que, así como a las izquierdas, dentro del kirchnerismo tuvimos la dificultad de enfrentar cosas que no debíamos defender, como nos pasó, me parece, en los que estamos formando parte de carta abierta, que muchas veces tuvimos más la defensiva de lo que era necesario en cada momento, precisamente porque sabíamos lo que era así. del kirchnerismo, pero al mismo tiempo, parte de lo que yo discutiría con las izquierdas que no son parte del kirchnerismo, es hasta qué punto fueron solidarias con la elaboración de ese linchamiento judicial mediante. La política es la corrupción. No, que ahí el problema de la corrupción es bien complejo. Todos queremos una política no corrupta, pero al mismo tiempo, cuando ponemos, y es en función con Pino, con la política, cuando ponemos el tópico de la corrupción en el centro, también estamos generando un cierto espacio de condiciones de lucheados que tienen estas características dramáticas. del mismo tiempo, desde el mismo día, cuando López se lleva a la vota a IMA, también pone, destruye el movimiento. Pero me parece que tenemos que ahí trabajar con un, digo, para rezar nuestras, la vuelta a los movimientos populares, sabe también que ese escenario es el que están usando para reinar esas derechas que tienen como centro un dispositivo económico, judicial y mediático destinado a impedido a la vuelta, ¿no? Sí, bravo. Gracias. 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 Gracias.